bienvenidos a un nuevo gameplay de minecraft la aventura hd esta vez vamos a seguir explorando un poco acuérdense que me mataron en el a no no más bien vamos a matar que pasó porque en el intento de string porque intenté estar en en vivo y si le avanzamos pero falló el stream así que más no pasó casi nada no sé que no vieron casi nada así que estuvimos mirando un poco o sea lo que hicimos fue minar y minar un poco más minamos más o sea más tiempo y después dije vamos a explorar salimos a explorar y me mató una calaca pero ya estaba muy herido porque creo que perdí mis corazones este cayéndome de un acantilado no sé el muñequito se hirió y pues encontramos una una cueva una minicueva y dijimos ah pues aquí de aquí sí vamos a sacar materiales y pues sí estamos sacando un poquito de materiales yo no le seguí más porque dije chin ya se me va a arruinar pero este ahorita lo tuve que poner en pacífico para poder iniciar sin que nadie me ataque porque todos me atacaban o sea allá adentro hay un buen de cosas y vamos a poner la dificultad ahora sí aparte la he quitado así porque luego me molesta cuando estoy en el mundo de donde hago pixel artes y así muchas muestras se empiezan a poner a vivir ahí en mis construcciones escucho agua para poder pasar bien ahora estoy usando los los este audífonos para ver si se escucha mejor el audio o sea ya no hay no sé si haya problemas ahorita de audio supone que no porque estamos usando los audífonos creo que ya hay hay este lava no hay por aquí también se entra o miren aquí podemos también llegar y ya necesitamos madera de este tipo y bueno así ve y vamos a llevarnos un árbol y que tiene sus aplines para llevárnoslo somos que estos árboles son grandes ganas que estaba chiquito aquí son esos árboles son de los donde en donde neva pero aquí no hay nieve para empezar a ver si cae ahorita un sapling a ver cuántos picos me quedan a ver si regresar así después regresamos a este lugar vamos a la casa lo que queríamos era encontrar hierro y pues ya lo encontramos el hierro era lo que necesitaba miren aquí hay más parte es que no se ocho de arriba pero me aguante no primero que hablo bien pronto ya tengo madera así a ver si vamos a hacer una mesa de crafteo casi yo siempre los nombres los digo en inglés porque a veces veo veo mucho Ahora si Veo a youtubers Pero les gusta luego tener el juego en inglés Y pues me los aprendo Porque luego ando viendo como se llaman A ver vamos a hacer este pico y este pico de piedrita Listo Listo Vamos a A ver acá Creo que hasta en la casa Tenemos una mesa de grafito Y un horno Son los que usamos para ahora Aquí ando con la grava Nuevo truco bien poderosísimo Y este Avistado por mi A ver por aquí no Aquí ya hay que seguirle Tendríamos que encontrar otra mina En otro mundo Que hice también Para mi donde yo estoy jugando con un amigo Encontré una mina O sea una abandonada Y dije Chín ¿Y por qué no me toca la suerte acá también? En el que se he callado Para ver si no escucho un enemigo No pero bueno Encontramos un buen de hierro Y es lo que me fascina Bueno y aparte acá hay más cosas Ahí está Aquí ya terminamos de agarrar este Y este no lo había visto Vamos a tapar aquí No sé si eran dos Bueno Vamos a irle por acá Vamos a dejarle pinando acá Ahí está Agarra el de aquí Deja de brincar Luego va a hacer el salto automático Es bueno Pero también luego es malo Porque Aquí se me hace muy Interesante Pero también me da miedito Porque aquí podemos morir fácilmente Así que vamos a bajar rápido A poner Unas velas Ahí hay una Uy Tengo miedo Voy a aparecer una Ahí viene Don Zombie A ver Déjame poner una vela ahí Vente para acá Don Zombie Tú ven Yo no me voy a mover de aquí Dame comida No me dio comida Vamos de regreso Ya se me van a volver a acabar Las antorchas Y se me acabaron Pero ya iluminamos más la cueva Así que Mientras nosotros Minamos No hay problema De que Vaya a parecernos Algún monstruo Así que Dejen Mino esto Uy No más uno Está bien Está bien Uno Uno no es ninguno A ver Íbamos llegando Ándales Que había visto Unos aquí Entrando Entonces En el stream Nomás estuvimos Minando otro poco Y ya Es lo que hicimos Estábamos buscando Igualmente hierro Porque El hierro Ya en la zona Donde estoy No hay Escasea Y necesitaba Encontrar A fuerzas En una cueva Ahí está Vamos a ver A ver acá A ver si no se escucha Luego algo Porque es que Tengo la tele Encendida Ah mira creo que Si me dio comida El zombie Uy todavía Ahí acá Vamos a Ahí tenemos De esta Y de esta Palos Y donde están Las antorchas Aquí están Vamos a agarrar Más carbón Suco Tuco Que encontramos Aquí Yo la verdad Cuando veo Minerales Este avanzado De cosas O sea Tenga todos De hierro Ya solo Pica el hierro No me importa Yo agarro Toda la redstone Todo el carbón Bueno la redstone No porque Escucho un slime Este porque Este no No me gusta mucho El No El redstone Porque No las usa O sea no sé Hacer mecanismos He intentado Pero siempre me sale mal Nunca las atino Bien El slime está por acá Porque Ay piche Ay Ay ¿Por qué abres El inventario? Me espantó La arañona Es que Se le brillan Los ojos En la oscuridad Por eso Me espanté Aquí está el slime Y ahí hay unas calacas Escuche el truco A ver A lo mejor Podríamos bajar Pero con cuidado Si hay calacas Si calacas No fallan Los tiros Y aparte Las bolas de slime Si nos van a servir Aquí podríamos encontrar Un spawn De slimes Háganse para allá Pero ahorita bajamos Uy Voy a ponerla acá Porque Muérete Escucho la calacona Ahí está Vamos a agarrar Este carbón Tucotuco Y ya nos regresamos Para arriba Porque ahí arriba También había más ¿Cómo se llama? Hierro Ahí está No Ya ven Por eso me gusta más El carbón Porque aquí también Te dan experiencia Y ya montones Vamos a seguir Agarrando más Hierro Yo creo que Con el Este Y el Si vamos para arriba Agarramos ese Ya es suficiente Porque hasta Este Podemos tener Una armadura completa Y pues herramientas ¿No? Y de hecho Cuando me mataron Perdí mi pico de hierro O Si Si creo que hicimos Un pico de hierro Y con eso iba a minar Este El oro Y cosas así Pero miren No lo necesitamos Todavía no vamos a estar Muy bien al fondo De así Del minecraft Pero bueno Estamos encontrando Buenas cosas Y en montones Y necesito regresarme Porque si me empiezo a morir Y me Y estoy aquí dentro Este No va a ser buena idea Y en mi se me hace Que ya me perdí A ver Dejen abrir esto Por aquí Por aquí estaba Aquí estaba El slime Aquí están Los enemigos Sí Sí miren Aquí están Ay Son tres No manches Dos calacas Y un Un zombie Ay Ahí no Ya se van a pelear Sí Ya se están peleando Ahora Son tres Calacas No manches Ya se están Matando Oh Estamos presenciando La batalla De calaquitas ¿Quién será el ganador En esta confrontación Tan pro? Hasta el zombie Es el bicho espectador Que le está tocando Los balazos Estamos viendo Cómo se están Tando Duracell Ya están todos heridos Ya se murió uno Faltan los dos ¿Quién gana Es de echar la pelea Contra mí? Creo que hay otro Son dos contra uno Eso no se vale Ah Ya son cuatro Ya me voy A las chetos Mejor ahí Que se queden peleando El comentador Se escapa Y por dónde subí Para O bajé Para empezar Porque ya me perdí Si es por allá Ya valió chetos Porque ya no Yo no voy a pasar por allá Ahí está Ya vi por dónde Vámonos a ver Unas veces que puedan Pasar Vámonos a ver Por acá Por acá Y por acá Ok No manches No sé Había cuatro De cuatro a cinco Calacas ahí Imagínense Hubieran hecho Trizas Luego Y sin comida Se siguen peleando O Yo creo que ya no Ya no se escuchan Creo que ya Se terminaron de matar ¿Dónde está Pico? Pues sí Estaban dando Sus rounds Para ver Quién era La mejor Calacar Que era Vamos a minar Esto último No sé si están Escuchando Este es el Es que luego No se escucha muy bien El sonido Del juego El A ver Tú para acá Tú para acá Listo Vámonos de aquí Ya Echando leches Dirían Un español Porque Ya no tenemos Vida No tenemos Comida Y no tenemos Más recursos Para Seguir sobreviviendo En esta mina Miren ahí hay más carbón Pero Creo que va a ser Momento de dejarlo Y luego regresaré Yo en cámara Sin cámara Perdón A buscar otro Poco más de cosas Y como estamos Cercas de La superficie Pues no habrá Problemas Eso espero Así que Si se hace de noche Estamos en un apuro En apuros Perdón Y si es de noche ¿Por qué tenía que invocar La maldita sea? Para empezar ¿Dónde está mi casa? A ver Doña Calaca Está allá Aquí está la Creo que era Estaba así allá Ya no me acuerdo Ya no había jugado Minecraft Este mundo Ni mucho A ver Tenemos que localizar También Quítate Arbolote Localizar el Sepuesto Pilar Que puse Para identificar La casa Pero ni lo veo Creo que hasta el mundo Está más fuerte ¡Ah! Ya me están atacando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué me está pasando? Ah la comida Me espante Y me voy a comer Estas chuletas crudas Ya Por lo menos para no Que no me veje más vida Ni en la noche Ya va a la mitad Y nosotros tenemos Encontrar la Maldita casa Y aparte ya podemos Correr un poco Así que Vamos a ponernos A correr Como loco Allá está el Pilar Y allá está la casa Tengo que tener cuidado Con los Creepers Porque son los que Casi siempre salen Por las zonas De mi casa Y por ahí está La disquemina Que había Pero no Nomás es un cachito Porque encontré Hierro ahí Y dije ¡Ah! Una mina Y no, no Era una mina Vamos a subirnos Por aquí Aprovechando Creo que luego Por aquí subo Porque están Hasta las caderas Bien hechas Vamos todo derecho Para acá Creo que ya vamos A llegar Ahí está Ya llegamos Pero también Acuérdense Que necesitamos Vamos a aprovechar Que aquí están los cerditos Oh no, no, no No los matemos Porque son dos Nosotros vamos a Capturarlos Aquí siguen queriendo Este Trigo Todavía no O ya son zanahorias Para los ¿Cómo se llaman? Para los cerditos Ya no me acuerdo Creo que sí Es pura zanahoria Zanahoria para traerlos Y aparellarlos O se puede usar el Una oveja Oh, por eso vamos Por aquí vamos a tener Un este ¿Cómo se llama? Un Una cama Poner todo el hierro acá Ponerle más Más carbón Suco, tuco Acá al hornón Déjenme hacer otro A los cofres Ahí está Porque se me están llenando De cosas Esto para adelante Lo cocinamos Esto para acá Más guijarro Para acá Guijarro para allá Guijarro por acá Esta cosa No sé qué es No sé cómo se llama Esto Plumas Pedernales Esta cosa De hambre Todo esto Vamos a meter Más carbón Ahí está Ya despejamos Un poco No te vayas Este ¿Cómo se llama esta cosa? La oveja Necesito tu lana Ay Juego Uy Rápido Rápido Dejen Hago mis tijeritas Para no matarla No quiero matarla ¿Dónde está señora oveja? Señora oveja No Señora oveja Tienes que venir Si no apareces Esas tijeras que hice Para cortarte la lana Las voy a hacer Para matarte Madrita oveja O sea Solo necesito Uno de lana Ay Piches Ya te vi Ya te vi Maldito Te vi escondidito Vente para acá Vamos a echarnos un trompo Te toca venir Oh gracias por la carne Ya tenía hambre Ahí está señora oveja Te dije que tenías que aparecer Ven acá Pichu veja No te resistas Ay Se ve horrible Toda pelona Come 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 Porque si me falta una más ¡Órale! Sí Come Come o te mato Órale Pichu veja Comele Come pastito Vámonos para acá Vente irá Acá más rápido Yo te protejo Mientras tú comes Come Maldita oveja No Ahorita come Ay Un creeper No Contra estos no me meto Pero contra el zombie Sí Ese sí me ducho Es un zombie aldeano Y creo que sí lo podemos hacer humano otra vez Pero no Es mucho lo que pide Vamos a cerrar las puertas ¿Cuántas de lana tengo? Uy tengo las necesarias Qué bueno Por fin Ya tenemos Camita nueva Sí Ya era justo Vamos a ponerla acá Vamos a dormir Para que no dejen de aparecer cosas Aunque los creepers Este Se quedan otro rato más Pero Es mejor que se quedes Y ella me vio Se hace el tonter Se hace el tonter Que no me ve Pero salgo Y luego Luego voltea ¿Ese se está haciendo? Sí Vamos a hacer Ay Típico ¿Dónde está el guijarrón? Vamos a hacer Otro Horno Para más rápido Hacer la producción Y ya lo puse por ahí arriba Así, ¿verdad? Ahí está Vamos a cocinar primero el pollito Y después dejen Le voy a poner Vamos a ponerle más carbón Para ponerle más Hierro Ahí está Espero que Ya empiece a curarme Ahí está Está empezando a curarme Muñequito Eso es todo Vamos a poder Vamos a poder hacernos Nuestra armadura Completa de hierro Pero ese logro Ya lo tengo Así que no va a salir El tulún El tulún Se escucha así Esas Esos Esos Cultivos no crecen Ya se tardaron Y un buen A ver Déjame ver Si no está por aquí El creeper Para echármelo Para echármelo De una vez Si no estoy Estoy yendo A mi casa Ay Lo siento Señor cerdo Porque ustedes Creo que ya Nomás piden ¿Cómo se llama? Zanahorias Vamos a buscar Un poquito De ¿Cómo se llaman Estas cosas? Se me puso Un nombre De semillas Y con ellas Vamos a traer A los pollos Para hacer Nuestra granja De pollos Vamos a hacer La granja Aquí atrasito Justamente Ahí A ver Déjenme Vamos a A ver No Porque Se va a quedar Disparejo A ver Estas Esta ya se puede quedar Aquí Esta madera Se queda aquí Y esta acá A ver ¿Qué necesito? Estas ya se pueden Entrar acá Necesito madera Pero Tengo Madera de la normal Así que vamos a empezar A talar un poco De madera Vamos acá Yo creo que Con Treinta Maderita Nos alcanza Aparte no vamos a hacer Una super granjota Ya creo Haciendo la granja Ya terminamos El episodio Treinta De veinticinco Treinta Yo creo Este es un arbolote Que bueno Que lo vamos a Tumbar Porque en este arbolote Luego salen Monstruos O sea Aparecen Y no es bueno Es mejor Órale Arbol Feo Déjame talar Este pedazo De maderita Aquí tiene Un zaplin Aparte Como se junta Con este De una vez Vamos a tumbar Este Si respawnieran Vacas Aquí estaría Mejor Porque las vacas Siento Aparte De que te dan El cuero Que lo vamos A necesitar Para Hacer los libros Porque creo Que ya se usa El cuero Para hacer los libros Este Vamos a agarrar Los zaplines Que nos van a ayudar Para Reforestar Si Si me los acabo A ver Vamos a empezar A hacer las vallas Para atraer A los animales Antes de que se me escapen También A ver Vamos a hacer muchos 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 No todas Así de una vez Todas Necesitamos Completas Palos 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 Y vamos a hacer Una puerta Y varias vallas Yo creo que con esas Vamos a poner esto Las vallas de roble Ahora vamos para acá atrás Si lo hacemos más rápido Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y la quinta Acá Vamos a hacer otra puerta Porque no puede quedar Disparejo Esto Aquí está La puerta De vallas Creo que ahí está Si faltan Saben que la vamos a extender Bueno para encontrar El pollo Que estaba por aquí Ya se perdió Dijo Ya Ya descubrí su plan Dijo Pichipollo Le corrió Bueno pues yo creo que con esto Terminamos el episodio de hoy Minamos un ratón Escapamos vivos Y vamos a plantar esto De una vez Porque Ya se tardó hasta eso Malitos cultivos A ver Donde está mi asada Aquí está Ahí está Vamos a plantarla Creo que me voy a tener que quedar aquí O sea hay que estar Varios días así De Minecraft Vamos a plantar aquí este arbolito Para que Cuando crezca Lo Este Como se dice Lo agarramos Agarramos sus Maderas A ver Ya creo que ya con eso Vamos a hacernos nuestra armadura A ver Es el casquito Unas botitas El peto Y el pantalón Todo lo demás Ya lo podemos guardar Vamos a meter Las chuletas Y vamos a equiparnos La armadura de hierro Listo Ya estamos Cubiertos Hasta los dientes Ya no Nos van a hacer Tanto daño Como nos hacían Ahorita Así que Dejen meter Las vallas Porque no las necesitamos Vamos a meter Esta madera Y esta madera Y yo creo que En el siguiente capítulo Igual vamos a seguir Explorando Un poco más Necesito encontrar Cosas para Mis ¿Cómo se llama? Mis Vamos a plantar Esto aprovechando Que estoy hablando De esto Para un mapa Necesito Para un mapa Necesito Más agua Así que Yo creo que Ahora ¿Dónde ponemos Esto? Es la pregunta Necesita Agua También Esta cosa Necesita Agua No Abajo No Prefiero tenerlos Aquí Vamos por nuestra Cubetita Rápido Esto va a ser Lo último Creo que Más tomada Se alarga Luego Pero bueno Esta es la cubetita Espérate Espérate Que necesitamos Un poquito De tierra Hay que hacer Una pala Ahí tengo Palos Nada Una de hierro Ya Ya que estamos Teniendo mucho hierro Ya hay que hacer Algo de hierro Ahí está mi palita Y sirva Y aguante más Se aguante más A los A los Al uso Ándale aquí ¿Por qué voy a poner Ahí el agua? Todo esto Lo vamos a quitar Para poner Aquí agua Ahí está el pollo Ahí te lo metemos También Ay pero ya no tenemos Semillas para de chetas Ahí está ¿Qué pasó señor Pollo? Te me escapaste Ahí está Ya está Ya está creciendo El nivel del agua Se me sigue laggeando Maldita sea Tiempo de paz así No se preocupen Es porque estoy grabando Es así Ahí está Vamos 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 Porque se nos hace Dar el capítulo Esto es aburrido Lo sé Pero bueno Es lo que vamos a necesitar Para Acá se me caigo Aprovechando que aquí Ya no hay desnivel Vamos a aprovechar Para No ser como locos Hasta allá Ahí está Vamos a empezar Vamos a empezar a poner Las cañas de azúcar Ah maldición No le puse a esta Aquí Acá Aquí 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 y aquí Ahí está Para que empiecen a crecer Y consigamos papel Para hacer nuestro mapita Tentamos un mapa Para poder Este ¿Cómo se llama? Saber por dónde vamos Y hay que eliminar Voy a eliminar esas hojas Yo creo Porque son las que estorban Así que Ah no Esa no es Es la otra Nos vemos en el siguiente capítulo Y antes también Hay muchos que dicen Invítanos Invítanos así Claro, claro Pásenme sus gamertages Justamente en los comentarios De este Emocionan de capítulos Si les gustó Y si lo vieron completo Dejan Ya sabrán de esta información Dejen su gamertado abajo Yo les Pásenme O algo así Se puede decir Este Podrían mandarme una 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 invitación de Facebook O sea de amigos Pero O igual Puedan decirme por mensaje No más No pueden agregarme O igual Este Yo les avisaré Que día Por eso necesito su face Para ese día Pero antes de mandarme La solicitud Envíenme un mensaje También Porque luego No sé quién es Y luego me da miedo Y no lo O más no me da miedo Si no lo veo desconocido No, no Mejor ahí que se queden Y no lo acepto Y luego por eso Luego se me enloja Porque te mandé Y no me aceptaste Pues es que Necesite identificarlos Así que Nos vemos en el siguiente Gameplay De Minecraft O sea saben Dejen sus Gamertag Si quieren Salir en un episodio De esta serie Porque casi siempre Lo que vamos a hacer Va a ser Minar Explorar Y seguir Y buscar un desierto Para matar Endermans Ya que es lo que necesitamos Para conseguir los ojos De Ender Así que nos vemos En otro episodio Yo fui Jefferson Y nos vemos Hasta otra Y nos vemos Gracias por ver el video.